Saludos a todos, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Vamos a hablar de un temita que ha estado generando muchísima polémica sobre Saúl, el Canelo Álvarez, que no hablamos nunca de Canelo, pero primero voy a presentar a mi invitado de honor, porque no lo veo hace muchísimo tiempo, que no lo tengo en un programa, hace mucho mucho tiempo. José, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias Nico, un saludo para ti, un saludo para toda nuestra gente de boxeo mundial, que sin ellos no existe boxeo mundial, sin la gente que nos sigue, sea en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, por la página, por donde quiera que nos siguen, le damos las gracias a todos ellos. Boxeo mundial originalmente fue hecho por un foro de boxeo, esta página siempre ha sido para la gente y sí que le agradecemos y les recordamos, si están viendo el video, no se olviden de dejar su like, comentarios, sus comentarios positivos, negativos, todos son bien recibidos y los leemos y a veces comentamos sobre ellos, así que sin miedo, dejen lo que quieran y si están viendo por YouTube, subscribe. Exactamente, José, bueno, un día vamos a tener el tiempo de hacer un live acá para hablar de la historia de boxeo mundial, porque hay muchísima historia, pero dejando de lado eso, en este momento han estado corriendo rumores y al parecer Canelo va a enfrentar próximamente a Edgar Berlanga y es que, como bien lo sabemos, quedan muy pocos rivales en las 168 libras para el tapatío y veo el panorama complicado, Terence Crawford está en 154, tiene una pelea ahora para agosto, es muy difícil que lo veamos contra Canelo, entonces obviamente que todo se tiene que seguir moviendo y en eso reflota el nombre de Edgar Berlanga, que lo conocemos muy bien, es un prospecto estadounidense de sangre puertorriqueña, orgulloso de ser borico a él y todos los caminos conducen a que va a ser el próximo oponente de Saúl Canelo Álvarez, pero hay unos temitas que los voy a comentar a continuación, pero primero quiero preguntarte, José, ¿cómo ves este paso de Edgar Berlanga hacia una pelea posible con Canelo Álvarez? Bueno, mira, bien por Berlanga, si bien recordamos, Berlanga explotó en la escena cuando estábamos todos en las casas en COVID, que estaba peleando por las carteleras de Top Rank, que en ese tiempo no había nada que ver, no había nada que hacer y todo el mundo estaba en sus casas encerrado viendo boxeo, viendo lo que había, que era en Estados Unidos lo único que había era boxeo o UFC, porque todos los otros deportes estaban cerrados y en ese momento pues Berlanga estaba noqueando a todo el mundo y en el primer asalto, verdaderamente era un monstruo y en ese tiempo explotó por eso y yo recuerdo que desde ese tiempo atrás ya estaba llamando por Canelo, que si es una locura ahora, era una locura todavía peor en ese tiempo, porque no había hecho nada pero él ya estaba hablando de Canelo, la gente lo criticaba por las redes, por estar hablando de Canelo y fíjate, yo creo que en términos del tiempo de su carrera, pues no está mal pero el problema que yo veo son los oponentes, o sea, el chamaco ha estado aquí ya bastante tiempo, ya eso de COVID ya estamos mirando cuatro años atrás, que ha sucedido, como el tiempo corre, pero todavía le falta, tú sabes, en términos de su oponente, a mí me hubiese gustado todavía un Caleb Plant, por ejemplo, tú sabes, un Demetrius Andrade, un oponente así, ¿no? para en verdad demostrar lo que tiene, prácticamente para medir en dónde está parado ¿Perdón? Para medir en dónde está parado también Exacto, para en verdad demostrar que se merece una pelea con Canelo, de hecho, en un pasado Canelo le pedía a su oponente, no, tienes que pelear con alguien para yo enfrentarme conmigo, para enfrentarte conmigo, y se enfrentó a Munguía, si Munguía en realidad enfrentar un bueno, Munguía no se enfrentó a un Caleb Plant o un Demetrius, tú sabes, tuvo sus peleitas por ahí, y otro boxeador que llevaba mucho tiempo peleando, y se enfrentó a Canelo sin en realidad enfrentarse a alguien bueno, porque su pelea fue con John Ryder, tú sabes, de una pelea con John Ryder le salió una pelea con Canelo, de hecho, para mí, para mí, lo que debía haber hecho Canelo hubiese dicho, Berlanga, Munguía, ustedes dos pelean y yo me enfrento al que gane, ahí hubiese estado bueno, una pelea entre los dos boxeadores invistos, uno puertorriqueño, otro mexicano, y yo creo que hubiese sido lo mejor, pero, al contrario, pues parece que Canelo dice, no, yo me los enfrento a los dos, hago mis billetes este año, dos figuras invistas, uno puertorriqueño que va a traer la fanaticada puertorriqueña, supuestamente, y otro mexicano que trajo fanaticada mexicana, así que, por ese lado, pues mira, bien por Berlanga, no tuvo que enfrentar lo mejor en el peso, no tuvo que medirse con un Morel, no tuvo que enfrentar un Benavides, no tuvo que ni enfrentar a, como estábamos mencionando, un Caleb Plant, y ya tiene su bolsa millonaria, y lo bueno para él es que, si pierde con Canelo, y luce bien, como lo hizo Munguía, no pierde nada, tú sabes, gana dinero, gana fama, y puede hasta subir en su carrera, porque, si vemos, por ejemplo, Munguía, yo creo que Munguía, todo el mundo ha recibido mucho crédito, mucho respeto por la actuación que tuvo contra Canelo, y yo creo que no le quito nada de que haya perdido con Canelo, así que, todo va a depender en eso, que tipo de demostración tenga Berlanga, contra Canelo, si da la sorpresa, pues obviamente ya eso sería otra cosa, a otro nivel, porque ya explota, así que, bien por él, porque en realidad no tiene mucho que perder, en términos de Berlanga, va a recibir billete, si pierde, luce bien, está bien, si pierde, y pierde bien mal, pues como quiera, se va con su billete para su casa, así que no tiene nada que perder en este caso. Coincido, coincido contigo, José, siento que no tiene nada que perder, siento que hoy en día los boxeadores pueden saltar, que el fanático, obviamente, antes, fíjate que lo hablábamos mucho, de que saquemos el noventa y pico, porque eso fue una época que había bastante gloria en el boxeo, pero el 2000 para acá se respetaba mucho el que un boxeador pelee primero contra un rival bien como la gente, y que después enfrenta un supercampeón en la división, y hoy en día se está perdiendo un poco eso, creo que el marketing, bueno, lo vemos con Ryan, por supuesto, lo vemos con Rolly Romero, de que no enfrentan superboxeadores técnicamente, o que sean dotados técnicamente, o que tengan una experiencia en peleas de título mundial y demás, que tengan un repertorio amplio, creo que se está perdiendo un poco eso, pero ahora hay otro, no es un problema, sino que les voy a leer algo que escribió nuestro amigo Frankie Piñero, el caballero del boxeo, a quien le mandamos un fuerte abrazo, que puso lo siguiente, un amigo exactamente de la casa, Saúl Canelo Álvarez versus Edgar Berlanga y William Skull versus Vladimir Sincheskin, las cosas están cambiando, según mi contacto, el acuerdo que existe es un step aside, entre el campeón mundial supermediano indisputado, el mexicano Saúl Canelo Álvarez, y el retador mandatorio, el cubano William, el indomable Skull. Supuestamente el plan es que Canelo enfrente a Berlanga y que el cubano este enfrente a otro boxeador, y mientras tanto no sé qué significa esto del step aside, si me puedes explicar José. Si está pasando es cuando te mueves para el lado, básicamente si tiene un reto mandatorio, te da un poquito de dinero para que te esperes un poquito más de tiempo. Perfecto, bueno, en el caso de que los dos salgan ganando, supuestamente se estarían enfrentando. No sé si lo conoces a este cubano William Skull, seguramente es medio difícil que lo conozcas, pero es que... El cubano que me gustaría ver es David Morrell, tú sabes, cuando mencionaste el cubano para Canelo, para Canelo, David Morrell, oye, no quiero cambiar el tema mucho, pero qué pena, ¿no? Tener Benavides, David Morrell y ninguno de los dos, ni se enfrentan entre ellos dos, ni se enfrentan a nadie. Para mí esa es la pelea que tienen que hacer, si Canelo no quieren pelear con ellos, que se enfrenten entre ellos dos. Pero anyway, no quiero esquivar, pero esa para mí sería la pelea, ese es el cubano que Canelo debería enfrentar. David Morrell. Es que esa reacción, la que tú tuviste cuando te pregunté el nombre William Skull, que yo también me lo pregunto quién es, y tuve que googlearlo, y resulta que fue un tipo que hizo la carrera acá en Argentina y que después fue a Alemania, o sea, todo muy raro, es la reacción que tienen muchos fanáticos de decir quién es este tipo, porque nadie lo conoce. Pero coincido de que Canelo está haciendo las cosas mal, que ha perdido bastante credibilidad, sigue siendo un boxeador que mueve muy buenos números, por ahí vemos que Gervonta, David, Ryan, le están pasando el trapo en cuanto a números, pero coincido de que Canelo necesita meterse de lleno a enfrentar rivales buenos. No vemos a un Canelo ante un boxeador bueno, de calidad, desde aquella derrota ante Dimitri Ibol. No sé qué está pasando con Canelo, si es falta de seguridad o qué es lo que está pasando, pero el Jaime Munguía que vimos el otro día, lo dije en un análisis, lo veníamos hablando, no va a ofrecer nada, porque es una persona que viene enfrentando lo mismo que pasa con Berlanga, viene enfrentando rivales, no voy a decir acomodado por la promotora porque suena muy fuerte, pero viene enfrentando rivales cómodos y claro, cuando se enfrentan a un Canelo se dan cuenta de que no dan la talla técnicamente para poder vencer a un peleador de ese calibre. Entonces, quiero ver a Canelo yo en lo personal contra rivales de mayor renombre, ¿no José? No, definitivo, mira, yo creo que Canelo es una persona que para muchos fanáticos o lo aman o como que lo odian, y hay personas que van a un extremo que dicen Canelo no ha peleado con nadie, yo no pienso que Canelo no lo ha peleado con nadie, Canelo ha peleado con Golovkin, ha peleado con Cotto, ha tenido sus buenas peleas, pero la realidad es que ya en sus últimas peleitas no ha peleado con los que nosotros queremos ver. Para mí un boxeador, si pelea una pelea buena, pues está bien que la próxima la tome con otro oponente, sea un retador obligatorio o sea una pelea de lujo, está bien, pero ya cuando vienes de John Ryder, Jermaine Charlo, Munguía, no estuvo tan mal, pero cuando estamos hablando de que las peleas anteriores fue con esos 154 y con John Ryder, que nadie lo conocía, pues ya es tiempo de que nos den una pelea que queremos ver, tú sabes, un Benavides, un David Morales, no sé, una pelea que la fanaticada de realidad quiere ver. Todavía yo recuerdo que cuando yo vi la pelea con Jermaine, en mi mente era Jermaine, y todavía no puedo creer que enfrentó a Jermaine, es una pelea que nadie quería ver. ¿Quién se esperaba que Canelo iba a pelear con Jermaine Charlo? Y la pelea terminó siendo igual de mal de lo que pensábamos, porque Jermaine no vino a pelear, no hizo nada y ni hemos escuchado de Jermaine. Yo creo que con ese dinero que Jermaine se hizo, ni quién sabe. Yo no sé qué ha pasado, yo creo que ya hicieron su billete y ni me interesa el boxeo más. Pero sí, yo creo que ya es tiempo, Canelo, por favor, danos ya, tomaste tus peleitas, está bien, danos una buena, pero si es Berlanga, pues tendremos que esperar, a menos que Berlanga nos haga una sorpresa. No, y aparte de eso, José, es que, bueno, tú vas a cubrir eventos cada weekend, que hay un evento bueno de PVC, y ya no siento que haya ese ambiente, cuando pelea Canelo, de festividad, de decir, uy, esta pelea está buenísima, Canelo hay que esperar 10 días o 15 días o 20 y con todo, ya no hay como esa animosidad de la gente de decir, vamos a esperar una pelea de Canelo, este rival, como pasó con Golovkin, por ejemplo, esas dos primeras peleas que estábamos como locos, literalmente, porque no sabíamos qué iba a pasar, ya no pasa más, o sea, hoy sabemos que Canelo enfrenta a Jermel, enfrenta a Golovkin con 40 años y subido de peso, enfrenta a Raider, enfrenta a Munguía, y ya sabemos lo que va a pasar, entonces cuando enfrenta a Berlanga, nos vamos a sentar, vamos a decir lo que va a pasar, o algo parecido a lo que puede llegar a pasar, y va a pasar eso porque entendemos que el repertorio de los rivales de Canelo y es muy flojo, y eso es muy triste porque es una estrella Canelo, es muy buen boxeador. No, claro, aquí Canelo cuando peleaba con las peleas de Golovkin en sus buenos momentos, eso era una fiesta, la gente llegaba y estaba llena de gente, y todavía viene gente a ver a Canelo, pero no se siente igual. Bueno, con esto te lo digo todo, imagínate, septiembre 15 en Las Vegas es Mexican Independence Day Weekend, siempre hay boxeo, y ¿qué sucedió el año pasado? Se robó la fecha del UFC con Alexa Grasso, que Canelo terminó peleando el septiembre 29, imagínate eso, Canelo tuvo que ceder la fecha a Alexa Grasso porque el UFC se coló y le quitó la fecha. Bueno, déjame decir, yo no sé toda la política que estuvo detrás de esto, no sé si se la robaron, pero el punto es que el 15 de septiembre Mexican Independence Day Weekend en Las Vegas fue un weekend fin de septiembre de UFC. Con eso yo creo que te lo digo todo, porque Canelo no había forma que alguien le quitara esa fecha cuando estaba haciendo sus peleas grandes. Así que nos estamos poniendo viejos y nostálgicos también porque recuerdo que hace 2017, 2018, 2016 estábamos como locos porque, claro, Chávez Junior, cuando Chávez Junior estaba bien no estaba tan loco, Canelo, teníamos de todo, entonces era impresionante, teníamos boxeo puertorriqueño, teníamos a Miguel Cotto, teníamos en Las Vegas boxeo argentino, también teníamos a un chino Maidana, entonces, claro, se volvían espectacular las carteleras y siento que últimamente se ha vuelto flojo, que Canelo agarró obviamente la bandera de decir yo represento al boxeo mexicano y latino, porque literalmente yo siento que es el representante del boxeo latino en el mundo, pero últimamente ha perdido mucha fuerza, muchísima fuerza, y no es que sea malo, pero no sé qué pasa, si literalmente su cabeza se ha vuelto un negocio el boxeo, si ya dejó de competir, o no sé, realmente no lo logro entender. Mira, para comentar sobre el punto que acabas de dar, imagínate que un año atrás, Chávez y Canelo pelearon aquí en Las Vegas en la misma fecha, cuando Chávez peleó con Sergio Martínez y Canelo peleó con Josecito López, los dos se dieron en Las Vegas a la misma fecha, eso fue una locura, yo conozco gente que estaban yendo de una pelea a la otra, y imagínate, así que eso te demuestra lo que era. Claro, pelearon uno en el wing, en el wing creo que peleó, y el otro peleó en el Mandalay Bay, una cosa así, y era una locura. Thomas & Mack, Thomas & Mack se llama. Exactamente. Chávez peleó en Thomas & Mack y Canelo en el MGM, así que eso era una locura, y bueno, con peleas que se están dando pues, que se puede esperar, el UFC de hecho está hablando de hacer otro evento este año, en el Spear, que es el de estos grandes ahora que hay, para hacer un globo, y ya tienen planificado hacer un evento de UFC para esa fecha, así que yo no sé si Canelo estaría peleando esa misma fecha, aquí en Las Vegas, o en otros sedes, o si tienen otra fecha, pero ya, imagínate, a UFC se le está robando una fecha que siempre ha sido el boxeo. Exactamente, José, siento que Canelo tiene que apretar un poquitito, aparte porque está joven, tiene treinta y pico de años, está todavía como para competir en dos o tres peleas más grandes, pero vamos a ver qué pasa, la verdad que es una incógnita, porque mañana capaz que pelea con Benavides, porque después de lo que vimos de Benavides, que estuvo flojo ante un boxeador grande, que lo vamos a dejar para otro video, siento que mostró vulnerabilidades, y Canelo cuando pasó lo mismo con Golovkin, que Golovkin enfrenta a Jacobs, lo termina tomando Canelo a Golovkin, porque vio que había falencias, entonces, esta actuación de Benavides, desde que se vio un poquito flojo su rendimiento, de que recibió golpes, de que no estuvo hecho un monstruo, quizás lo haga agarrar confianza y tomar la pelea en un futuro con Benavides, pero sí, es todo una incógnita, José. Sí, y lo único que voy a mencionar de eso es que sí estuve en la conferencia de prensa, y yo creo que los planes de Benavides, por lo que él habló, era bajar a 168, y tratar de buscar una pelea con Canelo todavía, así que yo creo que el 175 fue la primera vez que lo vimos pequeño, en comparación con su oponente, porque el otro tipo se veía más fuerte en el ring, aunque obviamente Benavides ganó la pelea, claramente, pero fue la primera vez que no tuvo esa ventaja física que él tiene normalmente, y como tú dices, quizás eso le abra los ojos a Canelo para decir, ok, por aquí hay break. Bueno, José, perfecto, vamos a ver qué pasa en un futuro, les agradecemos a todos por estar, dejen su comentario, su like, su suscripción también, sabes que prometí, que ahora me estoy acordando, dije que para la próxima iba a leer comentarios aquí, y no lo hice, así que para el próximo video, después de este, van a ver que vamos a poner los comentarios, porque, hazme acordar José también, no me de todo el trabajo a mí, es una promesa para la próxima, sin fallar, promesa para la próxima, y también, si quieren ver sus comentarios, el comentado y el próximo video, exacto, y vamos a hacer más adelante también un videíto en vivo, para analizar con la gente diferentes temas, porque hay mucha gente que, cuando subimos estos videos, nos preguntan sobre, no sé, Nao Shinowe versus Tank Davis, sobre cosas así, entonces tenemos que hacer un vivo más adelante, para interactuar con la gente, José, gracias por estar conmigo, te lo agradezco, de verdad, ya saben, like, suscribir, comentario, te mando un abrazo, por supuesto, síganos en todas las redes sociales, estamos en todas las plataformas, como Boxeo Mundial, en Instagram, Boxeo Mundial, com, pero en Facebook, Boxeo Mundial, ex, Boxeo Mundial, en todos lados, TikTok, Boxeo Mundial, en donde se les ocurra, Boxeo Mundial, gracias José. ¡Suscríbete al canal!